Querido diario, he tomado la decisión de mi vida. Decidí ponerme prótesis en el busto y así lucir un poco más atractiva. El cirujano que me va a operar me palpó por más de media hora y lo noté feliz al hacer el diagnóstico. ¿Por qué estaría tan feliz el cirujano? Querido diario, la operación de mi busto fue todo un éxito y el cirujano emocionado me colmó de regalos. Bueno, y no solo eso, no me quiere cobrar la operación y no es raro que ese médico casi sin conocerme me haya obsequiado una operación de casi 12.000 bolívares fuertes. Querido diario, ya de salida de la clínica, el cirujano cambió de actitud y ahora me amenaza con publicar mis fotos en una revista si no accedo a sus exigencias y para rematar amenazó a mi novio con inocularle una bacteria mortal y pasarlo para el otro mundo. ¡Ay, qué hago, querido diario! ¡El cirujano resultó ser un demente! Querido diario, no solo calmé al cirujano y salvé a mi novio de la bacteria fatal sino que la semana que viene me opero gratis la nariz, el pompis y me hago tremenda liposucción. ¡Ay, es que el cirujano me operó tres veces! ¡Ay, es que el cirujano me operó tres veces! ¡Ay, es que el cirujano me operó tres veces!